En el sur del Valle de Aburrá, darles infinitas gracias por creer en las localidades, por apostarle al empleo, por pagarnos los impuestos, por ayudarnos con la credibilidad, las inversiones, para que cada día tengamos mejor calidad de vida. Entonces, lo primero, a todos y cada uno de los amigos de los diferentes municipios de corazón, Dios les pague. Gracias a ustedes hemos logrado hacer gestiones para transformar la vida de muchas personas. Y de verdad yo me siento muy contento de poder compartir con personas que día tras día creen en este país y que afortunadamente, como lo mencionaba el doctor Julián, vamos a seguir apostándole a una Colombia que está creciendo, que se merece cada día mejores cosas y que entre todos, con la ayuda de ustedes que son primordiales, vamos a seguir transformando esta patria y generando cada día mejor calidad de vida. Entonces, yo les pido un aplauso para ustedes mismos, si me lo pensé. Gracias. También, por supuesto, saludar a... Hoy hay muchos invitados de honor en Itagüí. Espero pues que al saludarlos no se me quede mucho por fuera. Y los que no saludes me disculpan, pero hay personas de verdad bien importantes y que a lo largo de mi vida he conocido y que reconozco su gran liderazgo, su gran objetividad y su trabajo cada día en beneficio pues de las comunidades, saludar al doctor Julián Domínguez que nos acompaña, nos alegra su presencia, al doctor Fabián Quintero, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Burra Sur, a todos los miembros de la Junta Directiva, a los actuales, los que estaban antes, a todos los que han logrado que esta buena obra se pensara, que hoy la estemos inaugurando y que sea definitivamente la demostración de la gran apuesta por Itagüí que desde hace mucho tiempo la Cámara de Comercio de la Burra Sur ha tenido con nuestro municipio. Yo quiero contarles que esta sede es de las primeras que tuvo la Cámara de Comercio. Y además de eso que también tenemos dentro de los actores principales a la doctora Lilian Mezarango. Le preguntaba a la doctora Lilian, ¿cuánto tiempo llevas? 27 años, 27 años entregando toda su competencia, todo su conocimiento, todo su don de gente y todo lo bueno para lograr que esta Cámara cada día sea más grande. Y yo podría decir que es una de las mejores de Colombia. Y ahorita le preguntaba, doctora, ¿entonces cuándo empieza la de Sabaneta? Y me dijo, no, ya empezamos, ya tenemos los diseños y ya estamos empezando a mover tierra. Eso es una demostración de que dentro de poco tendremos muy buenas sedes para los empresarios para que los atiendan como se merece. También, pues por supuesto, a la delegada del Gobernador, a la doctora Liz Márgara de Álvarez que hace poco estaba de aniversario de la IDEA. Felicitaciones. Me alegra que esté con nosotros. A nuestra representante a la Cámara, la doctora Nidia Marcela que también hace parte de todo lo bueno que le pasa a Itagüí. A los amigos diputados, a los concejales, a quienes agradezco también toda su ayuda y todo su cariño. A unos amigos que tienen una gran responsabilidad. A los que están aspirando a suceder a los diferentes alcaldes. Un saludo fraterno. Ojalá que gane el mejor porque los municipios se merecen que lleguen personas muy buenas. Gracias a administrarlos y hacer también cada día buenas inversiones por la calidad de vida de los ciudadanos. A todos los representantes, amigos de las diferentes empresas, a los medios de comunicación. A todos en general, bienvenidos. Yo quiero empezar por contarles que nosotros todos los martes a las 7 de la mañana hacemos un consejo de seguridad. Yo podría decir que es el mejor de toda Antioquia porque así lo han manifestado el gobernador una vez que vino en las diferentes manos. Y en ese consejo de seguridad, cada 8 días, religiosamente, está de primera la doctora Lilian y de primero el doctor Fabián Quintero. Esa es la demostración del compromiso de los empresarios con la seguridad. Llevamos 182, esta semana hicimos el número 32 de este año y hacemos en promedio 50 cada año para buscar que la seguridad y que ese gran legado que nos dejó el anterior gobierno lo pudiéramos cumplir. Se pueden hablar muchas cosas acerca de la seguridad de Itagüí y desmentir con cifras y decir que no es verdad una cosa u otra. Pero los que vivimos en el municipio y los que tenemos aquí nuestro arraigo y los que tienen empresa hace tiempo pueden dar fe de que el municipio se ha transformado para bien. Yo menciono una cifra que es bastante escalofriante. Hace 10 años en Itagüí hubo 335 homicidios. Casi uno cada día. Este año llevamos 20 homicidios. Y nosotros con el GAULA en nuestra localidad hemos realizado 29 operaciones contra los combos delincuenciales. 375 capturados en Itagüí. Nos faltan 6 operaciones. Y el GAULA Antioquia que estaba en una sede alquilada dentro de poco tendrá una sede propia para el GAULA Itagüí. ¿Por qué queremos conservar lo que hemos logrado? Porque además de eso nosotros hemos logrado de la mano de la seguridad, de la mano de la inversión, de la mano de toda la credibilidad de los empresarios, de toda la gente que está generando empleo y cosas buenas para Itagüí. La transformación del territorio. Pues claro que sí. Y la demostración más clara de eso es cuando vemos el Parque Obero Brasil. En esa época, ese parque que tenía muchas dificultades no animaba siquiera a la Cámara de Comercio de que se pudiera desarrollar esta obra. Pero afortunadamente tenemos con la unión del mismo el deseo de la Cámara de Comercio de intervenir y de mejorar en gran medida el servicio para todos los empresarios. La regional que se está desarrollando y ampliando. Ya empezamos la construcción del intercambio vial de Ayurá. 108 mil millones de pesos vale la construcción, 16 mil la interventoría con recursos garantizados del área metropolitana. Dentro de ocho días ya firmamos el acta de inicio del intercambio vial de Indamérica. Una inversión de 30 mil millones de pesos de la construcción y unos 5 mil la interventoría. Y hemos logrado muchas cosas. Ahorita veníamos con el doctor Fabián de la inauguración del comando de policía de La Estrella. Una obra también que va a beneficiar la seguridad de todos los municipios. Estamos conurbados. Y entonces cuando venimos delante de todos ustedes a decirles hemos trabajado arduamente por transformar los territorios. Y sería yo desobligante venir a opinar acerca de otra localidad distinta a la que yo estoy liderando. Pero yo estoy convencido de que el sur del Valle de Ayurá ha tenido un gran desarrollo. Grandes obras. Y que hay una calidad de vida que todos los días va creciendo. Y esto se va logrando gracias a que todos estamos aportando. Gracias. 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 Gracias.